¿Qué te pasa amor? No, estoy preocupado. ¿Qué? La luna quiere ir un fin de semana a Pinamar. Le quiero matar. Y sí, es para matarse. No sé qué hacer. ¿Cómo no sabés qué hacer? Y tienes 16 años, no sé qué hacer. Pero, Oscar, es muy simple. Le decís que no. Me parece que no me la quiero poner en contra. Oscar, mirá. Hay muchos motivos. Alcohol. Previa. Los chicos. La distancia. No sabés en qué termina. Le decís que no, Oscar. Pero no, la dejan ir a todos lados. Yo no me la quiero poner en contra. La voy una vez por semana. Oscar, no te la vas a poner en contra, Oscar. Sos su papá. Ella te quiere. Olvidate. No sé qué hacer. ¿Cómo no sabés qué hacer, Oscar? Le decís que no. ¿Te parece? Totalmente. Bueno. Tenía razón. Ahora vine y le digo que no. Bueno, sí. Me parece que sí. Límite, viste. Hola. Hola, Adel. Hola, hija. ¿Cómo estás, amor? Ahí está. Tengo una mala noticia. ¿Qué onda le va a opinar? Es eso. No va a salir. ¿Cómo que no? No, tengo miedo. Pero, papá, ¿sabes que yo soy responsable? ¿No te enojas? No. Obvio que me voy a enojar. Tengo miedo. Bueno, no. Pará, 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 Oscar. Pará, Oscar. Ella te dice que es responsable. Es responsable. Tomar, ella tiene su medida. No lo vas a poder impedir un poquito. Y después, cualquier cosa, mi amor, vos sabés que me llamás y yo estoy. ¿Ves? Te lo está diciendo ella. Oscar, no va. Todas van. Dejala. Mirame, mi amor. Por favor. Sí. Dale, pa. No, dale. Sí. Sí. Sí, yo lo hago en el foco.